La sobrecogedora imagen de Dani Rovira con su mensaje más potente ante el cáncer. Dani Rovira no pierde el sentido del humor y vuelve a hacer gala de un gran optimismo en su lucha contra el cáncer, con una imagen que ha impresionado. Dani Rovira es uno de nuestros actores más queridos y tiene razones de sobra para ello. Se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos que, como él, están luchando contra el cáncer. En pleno tratamiento de radioterapia, el actor ha vuelto a hacer gala de su optimismo y sentido del humor, en una nueva publicación de Instagram. El cómico, que como él mismo anunció, ya finalizó su tratamiento de quimioterapia. Se enfrenta ahora a diversas sesiones de radioterapia y lo hace, como viene siendo habitual, en él, con un gran sentido del humor. En su regreso al hospital, Dani ha querido compartir una fotografía con un mensaje cargado de optimismo. Con cara de llevar horas esperando en la salita de la clínica, el actor escribe un clásico chiste. ¿Ustedes de cuándo espera? Acompañando de un emoticono de una pera. Junto a la frase, el hashtag siempre fuerte, el lema que lleva por bandera es, en esta lucha, siempre con el cariño y el apoyo de todos sus seguidores y sus compañeros de profesión. Así lo reconocía él mismo en una reciente entrevista en la cadena SER. Los mensajes que me han llegado han sido 100% de cariño. Con estas palabras, en su última publicación, Dani Rovira deja claro que, pese a su situación, no ha perdido el sentido del humor. Y lo que nos gusta verle, así. Ánimo, campeón. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.